¡Apá! ¡Arriba, Nico! ¡Otoyo! ¡Ándale! De tanto andar por la vida Hijo de mi corazón Me están pesando los años El cuaco se me cansó Tal vez se acerque el momento Que habré de decirte adiós Cuando ya no esté contigo Y en tus mejillas besó El que a veces te abrazaba Y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre El hombre que más te amó Si un día recuerdas al viejo Que se priongó por ti Si de él quisieras un beso Y ya no me encuentro aquí A tu madre pide el amor De tantos que yo le di Mira por donde caminas Que no resbalé tu pie Procura seguir mis pasos Donde firme caminé Y evita tocar con pies Con las que yo atropecé Cuando extrañes a tu padre Que al cielo se fue contigo Si quisieras abrazarlo Y demostrarle tu amor Los besos que desempeño Los besos que desempeño Allá los recibo yo Si un día recuerdos Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso Y ya no me encuentro aquí A tu madre pide el amor De tantos que yo le di Bravo ¿No se ponen listas mamá?